Hoy en el blog para aprender español y Hispanology vamos a ver la diferencia de uso entre tú y usted. Usted es una fórmula de cortesía. Lo utilizo con personas que no conozco, personas a quienes muestro respeto, en el trabajo, personas más mayores o que representan cierta autoridad. Es recomendable su uso para hablar a un público. Tú, sin embargo, se utiliza en situaciones más informales, personas conocidas que así lo acuerdan o con los niños o jóvenes. Su uso es natural, con familiares, amigos, colegas, menores de edad en general. Al uso de tú lo denominamos el tuteo. Si no queremos que se refieran a nosotros con la forma usted, diremos, ¿me puedes tutear? Veamos algunas preguntas con la forma tú y usted. Tú es segunda persona de singular. Lee conmigo estas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿En qué trabajas? ¿Te gusta hablar español? ¿Qué hiciste ayer? Vamos a observar estas tres imágenes. ¿En cuáles usarías la forma tú o la forma usted. Elige una y escribe una breve conversación. Envíanosla a www.blogdespanol.com y la corregiremos para ti. Hasta pronto, amigos. Gracias.